hola mucha atención hace unas horas bienvenidos a su canal tele farándula juan osorio estalla contra doña cuquita por frenar el estreno de la bioserie de vicente fernández acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles juan osorio productor de la polémica serie de televisa univisión el último rey el hijo del pueblo protagonizada por pablo montero dio su punto de vista sobre la batalla legal que emprendió la familia de vicente fernández para cancelar el estreno de este proyecto creo que hay que ir paso a paso a título personal creo que se están adelantando mucho si no ven realmente el trabajo profesional que se está haciendo declaró el famoso productor en entrevista para el universal al ser cuestionado sobre el comunicado que publicó este domingo maría del refugio abarca mejor conocida como doña cuquita viuda de vicente fernández en el que acusa a las televisoras de querer lucrar con la imagen de su difunto esposo juan osorio respondió tengo un gran respeto por la señora lamento mucho la situación de que ella ahora es viuda de un ídolo como es vicente le digo a ella que la bioserie que estamos haciendo de verdad es con un gran respeto y con un gran trabajo profesional hecho por unos mexicanos realizada por unos mexicanos interpretada por un mexicano declaró juan osorio defiende su proyecto y lamenta la batalla legal de la familia fernández el productor de televisión lamentó que la familia fernández intendente olvidará tan pronto la relación que hay entre el charro de buen titán y televisa puesto que en gran parte esta empresa lo ayudó a conseguir su fama hay que esperarse a que esté al aire la serie para que ustedes con gran transparencia y conciencia y criterio analicen nos critiquen vean si realmente vale la pena haber hecho todo este esfuerzo o estamos faltando al respeto no puedo hablar nada de un contenido que se supone que va a ser sorpresa para el público nosotros hemos trabajado para toda esa gran audiencia para todo ese pueblo puntualizó finalmente juan osorio invitó al público a ver esta nueva producción hecha en memoria de vicente fernández y que competirá con la que realiza jaime camil en colaboración con netflix nada me daría más gusto de que el público tuviera una gran identificación con los personajes con la historia el esfuerzo que hizo vicente para llegar a esos peldaños quiere decir que no fue de la noche a la mañana fue un trabajo de muchos años de mucho esfuerzo de cadencias sacrificar su vida personal esa es mi esperanza que el público valore y reconozca lo grande que es vicente concluyó el último rey el hijo del pueblo se estrena este 14 de marzo en punto de las 20 30 horas no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula